Hernán, ¿ya estás listo para tu viaje a Cuba? Sí, Matilde, creo que sí. Vamos a ver, ¿ya compraste el pasaje de avión? Sí, Matilde, lo compré la semana pasada. Bueno, ¿confirmaste la reservación para el hotel? No, voy a hablar con la agente de viajes esta tarde. ¿Ya encontraste tu pasaporte? Acabo de encontrarlo. ¿Ya preparaste la maleta? Sí, la preparé anoche. ¿Decidiste llevar tu mochila o no? Decidí no llevarla. ¿Leíste tu libro sobre Cuba? No, pienso leerlo en el avión.